Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de nuestra deportista sonzoneña Samantha Loaiza Marín, que quedó encestadora en torneo nacional. La deportista sonzoneña Samantha Loaiza Marín, en representación de su club cariocas, participó en torneo nacional de baloncesto, donde además de lograr la tercera posición, fue la encestadora del certamen. El torneo en el que estuvimos participando fue en Taviu, Cundinamarca, el torneo se llama TIE, quedamos de terceras con mi equipo, ocupé el puesto de ser la mayor encestadora del torneo. Los logros se van construyendo poco a poco y siento que estamos dando todo con mi papá, mi entrenador y pues cada día tratando de ser mejor, no solo en la parte deportiva sino también personalmente. Los compromisos nacionales no paran para esta deportista, pues ya se prepara para torneo nacional en la ciudad de Medellín, desde este compromiso motiva a niños y jóvenes a continuar su camino. Bueno este torneo es la Copa Lab, es un torneo muy importante, la idea es quedar con mi equipo de primeras campeonas y representar al equipo de Antioquia bien. No, yo en mi etapa, en esa etapa le agradezco más que todo a mis papás, también a Yadira, a Sonia, a Juan Cano que es de Guatapé y a mi entrenador Jorge y Pájaro. Lo que le digo a los niños pues acá en Son Son es que se animen a participar a cualquier deporte, luchen por los sueños, eso es muy importante, sean disciplinados y perseverantes. Samantha Loaiza Marín estará durante la próxima semana en Medellín en campamento de preselección Antioquia Sub-14. ¡Gracias!